Saludos amigas y amigos, estamos en Últimas Noticias Radio y tenemos hoy la visita de Enrique Capriles Radofsky, como ustedes saben es candidato para las elecciones del 12 de febrero. Bueno, es ver al motorizado, los motorizados podrán haber sin duda alguna motorizados que están al margen de la ley, me refiero, que cometen hechos delictivos, pero no podemos meter a todo el mundo a los mismos. Hay que desmontar la anarquía desde todo punto de vista y la anarquía sin duda alguna el gran perjudicado del suano común. Yo la verdad que no me guío mucho por eso, pero respeto las personas que creen en la astrología y la carta astral y todo eso. Respeto, pero no ando pendiente del horóscopo. Pero uno lee eso yo creo más por curiosidad. Hay enfermedades que sin duda alguna el cáncer es una enfermedad que no avisa y en nada depende, de acuerdo a lo que dicen los médicos, nada depende de un tema de hacer o no hacer deporte. Por supuesto hay otros temas ahí, el cigarrillo, hay una cantidad de cosas que hablan de que pudieran ser generadoras del cáncer. La primera gran decisión que hay que tomar es conformar un equipo. Yo creo en el trabajo en equipo, lo que he logrado ha sido por trabajar en equipo como alcalde, como gobernador, en el tema económico que es tan importante, la economía, que el Estado genere confianza, la confianza se construye respetando las reglas de juego, la seguridad jurídica, la seguridad personal.